Los amores de Sofía Suescun en Supervivientes se reencuentran en Meid Mujeres y Hombres y Viceversa, Meid, inaugura una nueva etapa en cuatro con su retorno al horario tradicional del dating show de Mediaset con un especial en directo que se emitirá este viernes. Un programa donde Sofía Suescun, Hugo Paz, Logan Sanpedro y Alejandro Albalá se reencontrarán tras su estancia en Supervivientes. ¿Habrán olvidado sus rencillas? A las 12.30 horas arranca esta nueva etapa del espacio presentado por Emma García, donde los ex-participantes del reality show se tendrán que ver las caras para comentar todo lo sucedido durante su estancia en la isla. No solo eso, sino que se revivirán las antiguas tribulcas sufridas en Meid por ese triángulo amoroso. Además de todo lo sucedido con Logan en la isla. El maestro Joao se estrena como asesor. En esta ocasión además no estarán solos. El maestro Joao se estrenará como nuevo asesor del amor del dating show en este especial donde se celebrarán los 10 años de tronos del programa. Así lo ha confirmado el propio Jorge Javier Vázquez durante la gala final de Supervivientes, donde el ya nuevo opinionista ha señalado que lo que tiene que tener alguien que busca una pareja es necesidad de compartir, estar seguro de que alguien le reafirme y ganas de sexo. En este contexto regresa a mi IVA su horario tradicional de las 12.30 horas, después de unos meses ubicado en la franja de la sobremesa de cuatro. ¿Conseguirá así levantar las discretas audiencias que lleva cosechando el programa del amor en el último año? El primer paso comienza este mismo viernes. ¡Suscríbete al canal!